qué tal gente bonita estamos en teapa tabasco justamente en su mercado en donde vamos a disfrutar de una gran variedad de productos mariscos carnes pollo de todo verduras y muy buenos precios mira me quiere alejandro castrolúa el gran pulpo más de 20 años de tradición degustando de diferentes platillos lo que me gustó les quiero felicitar aquí está miren respetando las reglas de sanidad recuerda lavarte las manos antes y después de comer pide gel antibacterial y también cuida tu salud a esa la gente viene a disfrutar tranquilamente y miren la sana distancia se está respetando aquí está el caballero que va a degustar unas ricas empanadas y ahí está la sana distancia aprovecho padre aquí está mi papacito chulo miren que se estaba y se está echando su mojarrita riquísima pero sobre todo este lugar es emblemático se lo voy a ir enseñando está el área de las empanadas y donde tenemos a la gente capacitada y les voy a enseñar algo el camarón que maneja el gran pulpo es de nivel y todo en orden vea qué belleza y además vean el personal mi amor mire todo muy bonito su cubrebocas mi vida tu nombre el ayna guadalupe tú estás encargada de las empanadas y qué especialidad tenemos en el gran pulpo empanadas de camarón de peja lagarto de jaiba tenemos empanadas de camarón con queso tenemos hawaianas camarón que no hay cuáles son las hawaianas lleva piña camarón queso jamón piña muy rico o sea que tenemos una gran variedad de empanadas así es mi amor excelente mi vida y véngase para acá ya las preparan ahí vienen acá vea esto por favor vea qué belleza la mojarrita es de calidad fresca cerca del kilo kilo y kilo 100 kilos 200 gramos pero es algo que usted va a disfrutar el pulpo es un lugar maravilloso vea por favor si usted viene aquí no debe dejar de probar los chiles rellenos son una delicia que ahí está mire allá ahí arribita están aquí lo tenemos aquí ya lo tenemos con el ahora sí que con la salsita gente de mucha parte de la república mexicana y gente de otros países que han venido hasta a tabasco a gran pulpo les gustan de esto las empanadas en el momento usted pide su empanada de camarón se la están preparando en menos de cinco minutos la calidad y bueno venga alejandro todo muy bien limpiecito tenemos robalito tenemos cosas tenemos camarón o caracol pulpo mire pulpo el pulpo oye ahí está hermano mira opción camarón y el gran pulpo y ahora sí mi hermano querido tu nombre hay medilar cómo estás en bien gracias a dios oye la calidad de los productos hablando de gran pulpo se ve frasquecito cuéntame un poco de la historia un negocio 100% familiar así es paco bueno pues hace 24 años mi padre con radio vilar fundó este negocio el gran pulpo y pues gracias a dios nosotros hemos seguido esa tradición familiar dando lo mejor de nosotros y procurando que nuestra clientela consuma productos 100% de calidad y fresco querido amigo estaba escuchando que trabajan de lunes a domingo con sana distancia pero lo más importante cuántos platillos tiene gran pulpo pues tenemos cerca de 28 platillos paco que lo ofrecemos aquí a nuestros clientes hay empanadas hay lleno claro que sí hay empanadas de camaroncito peje lagarto faiba cocteles de camarón en ese momento estamos viendo que las empanadas allá alejandro las empanadas están saliendo y están calientitas para cuando venga el cliente fresquecita 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 paco es lo que tratamos de mantener aquí a nuestros clientes para satisfacer el paladar oye hermano viene semana santa y aunque pase semana santa hay servicio para llevar para mandar a casita venimos y lo llevamos claro que sí igual tenemos servicio domicilio al número 932 130 36 30 con gusto se le envía a casa a nuestros estimados clientes igual aquí pues tenemos este el servicio procurando mantener las medidas de higiene necesarias y este el gel antibacterial cubrebocas procuramos estar al día en todo pues muchísimas felicidades ven mi tío alejandro hay que reconocer los 24 años que tiene gran pulpo durante todo este tiempo siempre han mantenido productos de calidad y está mi amor pasa pues así que no habla mamacita hola cómo estás tu nombre esperanza oye me da muchísimo gusto también que generen empleo para la gente a la invitación a que vengan al gran pulpo vengan a comer al gran pulpo no se van a arrepentir todo muy delicioso y de muy excelente calidad y buen servicio y buen servicio sobre todo eso es todo antes de irnos hermano queridos redes sociales número telefónico pero sobre todo dónde están ubicados estamos en el local 44 y 46 de aquí el mercado público diana córdoba de balcó a gente a patabasco en el facebook aparecemos como el gran pulpo el gran pulpo teapa y pues estamos a la hora de para servirles a todas nuestras y este esperamos queriendo liguar este le decimos a toda nuestra clientela que vamos a estar en servicio esta semana santa jueves viernes todos los días vamos a estar claro que sí vamos a estar ahí en servicio para hacer a toda la clientela miren nada más allá nos están presumiendo vean el robalito calidad pues pura calidad en la imagen dice todo pues con esta imagen nos vemos mira miquillo alejandro venga teapa tabasco y no puede dejar de degustar el gran pulpo ahí está y los opciones vean nada más alejandro de robalos orgullosamente platillos tabasqueños el gran pulpo 24 años de tradición pero sobre todo hacerlo sentir que son parte de su familia steve